Siguen ahí, ¿verdad? Eso espero, que nos hayan marchado. Es muy buena hora para estar en casa disfrutando de este programa y de toda la variedad de contenidos que les ofrecemos en directo desde las 9 de la mañana. Y continuamos, en esta ocasión se lo he ido advirtiendo, pues que vamos a tener a una amiga muy especial que nos va a acompañar de vez en cuando. Ella es Alicia, por fin la tenemos aquí porque... Encantada, ¿eh? Encantada, Anabel. Se las presento a todos ustedes porque ella nos va a hablar mucho de protocolo, de cómo actuar en determinadas fiestas, pero sobre todo hoy vamos a conocer cuál es su actividad, aunque de eso ya nos hablará en otras secciones más adelante, pero hoy vamos a conocerla a ella, su iniciativa empresarial, lo que ella puso en marcha con muchísima ilusión, sobre todo que sirva ejemplo también. Antes hablábamos con el vicerrector de la Universidad de Cádiz de esas iniciativas de jóvenes emprendedores, que en Cádiz hay mucha imaginación, hay mucha creatividad en muchos campos y este es un ejemplo de ello. Ella es Alicia Pérez Foppiani y ella puso en marcha un proyecto muy bonito que se llama Love Wedding Planners, o bueno, lo que es lo mismo, Love Bodas y Eventos. Exacto. Una cosa que, bueno, que a lo mejor a mucha gente se le ha pasado por la cabeza, pero nadie se atrevió a dar el paso. Yo no sé cómo estará el mercado en este ámbito, pero eres pionera en muchas cosas, cuéntanos. Pues nada, Anabel, ante todo gracias, estoy muy contenta por estar aquí. Y nada, lo que dices es verdad, el tema del Wedding Planner, yo siempre se lo comento a mis clientes, que es algo todavía muy, muy verde, a pesar de llevar tantos años de rodaje a lo mejor lo que es en Estados Unidos, aquí en España, imaginaros lo que es Cádiz, aquí no es un puntito, pero es verdad que es una profesión que cada vez está más en auge, cada vez se solicita más, pero todavía es verdad que estamos dando pasitos poquito a poco. Lleváis muy poquito tiempo. Funcionando, digamos, sola desde el 2012. 2012, bueno, son unos añitos. Toda la vida, claro, llevando eventos, siempre estudié turismo y siempre me he dedicado al tema de eventos, pero ya decidí dar el paso en el 2012, ahí un poco a la aventura, siempre digo que para emprender hay que estar un poco loco, pero querer mucho en tu idea, y bueno, ahí vamos poquito a poco, paso a paso. Pues lo acabamos de tratar con el vicerrector de la universidad, hay que creérselo, hay que confiar en uno mismo, hay que decir, voy a poner en marcha una idea, un negocio, una ilusión, porque al fin y al cabo lo que se materializa viene de una idea y de un sueño y de una ilusión. En tu caso se da mucho conocer tu actividad a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter, sobre todo de Facebook, página web, es muy importante ese pilar para desarrollar tu idea empresarial, pero ¿cómo te podemos localizar? Pues mira, nosotros tenemos la ofitienda, que lo llamamos nosotros, dentro del parador de Cádiz, del Hotel Atlántico, es donde tenemos nuestra sede, y de todas maneras, es verdad que hoy en día la comunicación es súper amplia, entonces a través de redes sociales, por ejemplo en el Facebook, en los bodas, o a través de Twitter, también los eventos, y entonces un poco, o si no, a través de nuestra página web, que es www.lovebodasyeventos.com Alicia, un claro ejemplo de que para poner en marcha un negocio, una idea, no hace falta un lugar físico, una oficina, es suficiente con ser un buen community manager, que todos podemos llegar a serlo, y con mucha práctica se consigue, y darnos a conocer a través de redes sociales. Sí, yo siempre digo, cuando nos preguntan, ¿por qué mantenéis tanto las redes? Soy muy activo en redes, yo siempre digo que para nosotros, para Love es muy importante, las redes es como un departamento más. Yo me levanto por la mañana, lo primero que es, ¿qué voy a colgar en redes? ¿Y qué quiero transmitir? Porque es muy importante, como te has dicho, creértelo, es decir, si yo vendo algo bonito, que es las bodas, los eventos, pues claro, tienes que vender algo bonito, y tienes que, diariamente es como un trabajo más. No el departamento que hace un, yo que sé, quien facture, pues tendrá que hacer factura y tal, nosotros, es muy importante mantener las redes sociales. Vale. Sí, bueno, ya que estamos a los redes sociales, para encontrarla solo tienen que buscar Alicia Love. Exacto. Y va a salir una web preciosa, bueno, una web, un perfil de Facebook muy bonito, muy atractivo, donde va a contarles ella y su equipo de qué va su actividad empresarial. Ahora nos lo vas a contar tú, porque si yo, por ejemplo, soy una usuaria, soy una consumidora, una persona que quiero contratar tus servicios, ¿cómo lo hago? Yo entro en el Facebook, por ejemplo, contacto contigo, ¿y qué me ofreces? Pues mira, nosotros somos... En el caso, por ejemplo, de una boda. Una boda. Nosotros, es verdad que estamos especializados en bodas, hacemos todo tipo de eventos, pero nos hemos dirigido al tema de las bodas. Entonces, normalmente, cuando viene un cliente base, o sea, un cliente que no tiene ningún tipo de contrato con ningún proveedor y tal, llega, quiero casarme, ¿por dónde empiezo? No es la frase típica, ¿por dónde empiezo? Entonces, nosotros siempre le decimos que somos sus asesores continuos. Es decir, vamos a ir dirigiéndolo, según el servicio que contraten, por ejemplo, la organización completa, empezamos a dirigirlo a los mejores proveedores del sector que cuadren con lo que ellos buscan, por temas de precio, temas de calidad, o por proveedores concretos. Entonces, vamos dirigiéndolo y vamos creándonos lo que es la boda. Son muchos meses de trabajo. Siempre les digo que es un trabajo lento, porque, claro, las novias, yo siempre digo que es un cliente muy especial, porque son muy nerviosas, lo quieren tener todo ya, y digo, tenemos un año de trabajo, en ese año hay que ir sin prisa, pero sin pausa, para crear el evento perfecto. Con un año de antelación es suficiente, Alicia. Y menos también. ¿Se ha surgido alguna boda así un poco rápida para organizar en muy poco tiempo? Sí, hemos tenido retos bastante grandes. Hace un par de años, por ejemplo, siempre lo cuento porque fue un reto grande, hicimos una boda de 400 personas en un mes. Y la verdad que, claro, en un mes tengo que dejar todo, pero después cuando viene la recompensa, que salen las cosas, pues te alegra. Y tú dices, no me creo que en este mes haya podido conseguir montar este tinglado, pero se consigue. La persona que va en tu busca te dice, tengo este presupuesto, me quiero mover en este segmento, en este intervalo de precios, quiero de aquí a aquí, no me quiero salir del presupuesto, pero esto no me lo puedo permitir. Tenéis muchas posibilidades para poder organizar una boda que se ajuste a ese presupuesto. Siempre. Y lo conseguís siempre y queda el cliente muy satisfecho. Exactamente. Siempre digo que es muy importante trabajar bajo presupuesto, ya sea alto o sea bajo, pero siempre tener las ideas claras de lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces en las bodas, ¿verdad? Hay tantas cosas, el sector se amplía más y tú dices, a pesar de tener este presupuesto, tengo que tener los pies en la tierra. Es decir, con esto cuento, pues qué partidas más importantes, siempre les digo, ¿no? Qué partidas más importantes para ti, en qué quieres invertir más, en qué quieres invertir menos y un poquito, pero sí es muy importante trabajar bajo un presupuesto. Esto es muy americano, ¿verdad? Es súper americano. Porque esto se ha visto siempre en las películas, se ha visto siempre en programas de televisión, incluso que en determinados canales de televisión, que se ve cómo se prepara una boda, cómo se busca el traje de novia, incluso los vestidos de las damas, de los invitados, el cóctel, la fiesta, todo lo que supone pues organizar una boda que es un gran trabajo. Esto que viene de América llega ahora a nuestro país, tú eres una persona que lo ha puesto en marcha de las primeras, pionera en este asunto, pero entiendo que tiene mucha repercusión, mucha aceptación, porque es una comodidad muy grande. Decirte, Alicia, quiero esto y tenerlo todo, no tener que salir a buscar, no tener que exprimir de la cabeza, porque una desconoce el mundo, hasta que no te metes de lleno en organizar algo no tienes información. Entonces, tiene mucha aceptación. Sí, tiene aceptación y es verdad que es lo que has comentado cada vez más, porque cada vez el ritmo diario, exactamente, el ritmo diario te hace, cada uno tiene su trabajo, tiene actividades escolares, entonces es verdad que siempre digo que para todo acudimos a profesionales, entonces lo que intentamos transmitir al cliente, al cliente potencial, es que somos profesionales en el sector, entonces lo vamos a dirigir a los mejores profesionales, vamos a crear un evento único, personalizado, entonces que siempre tiene que contar con un asesor, que esté al lado para poder acompañarlo y hacer que su evento sea perfecto. Alicia, ¿te ha venido alguien así sin idea ninguna, cero, que llegue? Alicia, por favor, ayúdame, no tengo idea de lo que quiero hacer, no tengo idea de estilismo, ahora mismo no tengo tiempo para nada, solo tengo tiempo para trabajar, por favor, asesorame, vengo eso, cero, para partir de cero, eso será un reto. Es un reto, sobre todo porque muchas veces confían tanto en el love, no en la persona, que muchas veces da hasta miedo, porque me han dicho elígeme el ramo de novia, claro, lo que tú quieras, y digo, chiquilla, es tu boda, ¿cómo me vas a decir lo que tú quieras? Pero verdad que dicen, yo sé que tú según el traje y tal vas a elegir lo perfecto, es verdad que es raro, porque normalmente las novias tienen muy, aunque después vayan cambiando, tienen clara cuál es su idea o han visto, siempre digo que la comunicación hoy en día es tanta que tenemos blogs, web de todo el mundo, entonces siempre estamos buscando inspiración, pero es verdad que cuando te viene alguien así de cero, te gusta porque es verdad que intentas sacar la información de si tienen algún hobby o porque se conocieron, entonces un poquito crear el evento desde cero también es muy bonito porque vas sacando como lo mejor de la persona. Conocer la personalidad de aquel que va en busca de tu ayuda y sacarle como dices lo mejor, incluso a lo mejor alguna idea que no tenía pensada, tú se la sacas a la luz y la otra persona puede decir, pues mira, es verdad lo que dice Alicia que es una experta en la materia, muchos años ya pensando en poner en marcha un negocio porque los negocios son de personas que desde muy pequeños intuyo que quieren liderar alguna idea y yo creo que en tu caso nada más verte se ve. Sí, ¿no? Se ve esa alegría, esa pasión que le pones a tu trabajo. La verdad que da miedo, siempre lo digo cuando hablamos a lo mejor con emprendedores y tal, dices, da miedo porque lo que he comentado al principio, hay que estar un poco loco cuando te ves inmersa. Arriesgado seguro, pero el riesgo es bonito porque sin riesgo no hay. Y sobre todo cuando es algo que te apasione, yo creo que para que un proyecto siga adelante o vaya caminando, tienes que ser apasionado y hacer lo que ames, que yo soy muy pesada con esa frase, pero es que la creo firmemente, que haciendo lo que ames, a mí por ejemplo te ilusiona, cada boda es un proyecto, es gente diferente, tratas con mucha gente, la verdad que es una profesión muy bonita. Y Alicia, ¿estás tú sola en el proyecto o tienes más colaboradores? Yo estoy sola en el proyecto desde siempre, pero es verdad que siempre digo que tengo mi equipo, mi equipo que me acompaña en las bodas, que me aguanta, que soporta todos los momentos de estrés porque siempre digo que todo lo que las novias se desquitan, nos lo... Porque tú vas a las bodas, me imagino tipo película ya. Ya nos falta el pinganillo, digo para el 2016, inversión en pinganillo. Para ir apuntando todo lo que va ocurriendo y un poco moderando. Exacto, hacemos lo que es la coordinación que siempre yo digo que... Un guión, claro. Exactamente, de todo lo que tiene que pasar, siempre digo que en todas las bodas hay miles de anécdotas que te suelen, vamos, que te pasan in situ, tú dices, no creo que después de un año de trabajo me esté pasando esto, pero son cosas que siempre pasan en las bodas y es verdad que después somos un equipo, la verdad que siempre digo que al final somos amigos y trabajamos muy bien, nos lo pasamos bomba, nos reímos un montón y creo que eso también lo transmitimos a los novios. Que hay momentos de mucha tensión, momentos de enfado, momentos de estrés, pero el día de la boda ves que va a surgir, vamos, que va todo desarrollándose genial y es la mejor recompensa. ¿Te has encontrado alguna vez con un caso difícil? Muchos. Muchos retos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el más difícil que te has encontrado? Por ejemplo, lo cuento muchas veces. Sí, lo puedes contar. Lo puedo contar sin nombre, ¿no, Anabel? Hombre, yo eso lo dejo a tu criterio, pero si ella te da permiso, me puedes contar, pero normal. Seguro que sí, es buena amiga. Ya después las novias se convierten en amigas. Si nos ves, seguro que sabe quién es. Dirá, no me lo creo que esté contando mi historia, porque se lo dije, digo, te voy a poner de ejemplo a todas mis novias. Nos pasó este año una chica que varios días antes de la boda, yo siempre hago como una especie de coordinación de resumen. Entonces vino y me dice, Ali, te tengo que... Venía con un papel doblado. Dice, Ali, estoy muy agobiada, venía sola, quiero leerte esto. Lo voy a leer mañana en la boda. Digo, bueno, tú tranquila, siéntate, no. Entonces me empezaba a contarnos, había hecho como una especie de romancero, diciendo lo que había sido de la preparación de su boda. Decía, yo siempre me imaginé con un traje insinuante, muy sexy, dice, mira cómo me veo. Era un traje de princesa, de vuelo. Dice, quería llevar el pelo suelto, la menina, mi ilusión de mi vida. Dice, me veis aquí con un moño. Entonces fue como diciendo, todos me quería casar, soy de Cádiz, me quería casar frente al mar, me estoy casando en un campo. Entonces me reía, porque Dios, que me está definiendo muchas veces lo que es la novia, que tiene tanta información o le va llegando tanta información que después se da cuenta que la boda que ella quería no la tiene. Porque, no, factores externos. Mi madre me ha dicho una cosa, mi prima, mi hermana. Pero ella cuando llegó a buscarte ya tenía todo organizado. No, ella no tenía nada, pero claro, era lo típico que iba diciendo, quiero esto, pero es que mi madre me recomienda. Yo siempre le digo, tú mandas, tú eres la jefa, pero, claro, muchas veces los sentimientos, digo que en las bodas también es como, se juega mucho con los sentimientos, porque no quieres molestar a uno, quieres agradar a otro. Siempre yo soy muy pesada diciéndole, la boda es tuya, igual que temas de invitado, la boda es tuya, tú mandas, pero es verdad que después, y me reía, porque decía, no pasa nada, cuando yo tenga una hija, hará toda la boda que yo quise, me casaré en la playa, tendré, entonces era muy gracioso. Y se lo cuento mucho a mis novios, cuando me dicen, mi madre me ha dicho esto, digo, pero tú, ¿qué quieres hacer? Claro, y conseguiste que la boda fuera de sus sueños. Exactamente. Se quedaría encantada. Encantada. ¿Y acuden hombres también a buscarte? También. ¿O es cosa más de mujeres? Es cosa más de mujeres, siempre digo que el 90% es mujeres, después también tenemos más complicidad, quizá a lo mejor yo soy mujer, cuando llegan, los temas que nos gustan a nosotros, maquillaje, o el peinado, o qué traje me queda mejor, no sé cuánto. Pero es verdad que hay hombres también súper graciosos, me ha pasado incluso de decir, la novia, no temamos que no, ella no tenía ningún tipo de implicación en la boda, y él venía con su carpetita, y sabes que después te extraña, pero es que es muy divertido también ver cuando ellos se implican. Al margen de crear bodas maravillosas, sueños, hechos, realidad, ¿te has planteado organizar otro tipo de eventos, o te ciñes solamente a las bodas? Hacemos eventos, lo que son eventos sociales, es decir, también hacemos muchos cumpleaños temáticos, hacemos comuniones, hacemos bautizos, pero es verdad que estamos más dirigidos a... Me gusta que el ofeste especializado, es verdad que nos van saliendo, incluso de clientes que se han casado con nosotros, y luego han tenido bebés, entonces nos hemos convertido, a lo mejor solemos ayudar con el bautizo y tal, pero estamos más posicionados como organizadores de bodas. Pero no cerráis, no cerráis porque la verdad es que si esto ha triunfado en bodas, ha tenido mucha repercusión, es quien quita de que tenga repercusión en otros ámbitos, sobre todo también empresas que quieran organizar algún tipo de festival, de evento, más diferente, quizás algo. De gala, etcétera, y hoy en día que los eventos sociales son muy importantes, para las sinergias, para conocer gente, para todo en la vida, a parte de las redes sociales, es que también es muy importante, las redes sociales son muy importantes, pero el contacto humano sigue siendo fundamental, entonces organizar siempre un acto en condiciones, sin ningún tipo de problemas, porque contar con vosotros es contar con la garantía, que no va a ocurrir nada, al menos eso se pretende, eso se pretende, que no haya ningún tipo de incidencia, que todo esté atado, que todo esté amarrado, que no te tengas que preocupar, sino que haya una persona detrás que esté, yo siempre digo que el novio muchas veces a la pareja, se olvida de disfrutar en la boda como un invitado más, porque está pendiente de todo lo demás, tú no tienes que estar pendiente de hacer un pago, ni de a lo mejor recibir a un invitado de última hora, o de poner una flor, para eso tienes un equipo que va a guiarte, y tú vas a tener, como digo yo, sonreír, hacerte fotos, tomarte tu copita y disfrutar de tu boda. Y cuando hablamos de precios, saldrá rentable también, porque cuando te pones a organizar una boda, cuando te pones a sumar, al final... Es muy grande, yo siempre digo que hay que tener por eso... Varia mucho lo que tenías en mente a lo que te gastas, contigo es más fácil, porque vas con esto, quiero esto, este presupuesto, y tú ya lo vas organizando. Exacto. Sí, sí, siempre hay que tener los pies en la tierra, por eso digo el tema de no, igual un evento de esas características se te puede ir mucho por arriba, porque claro, hoy en día lo que hablamos antes, la comunicación, todo nos gusta, vemos miles de detalles, miles de cositas, miles de rincones, tú dices, yo quiero, todo esto lo quiero, pero claro, siempre digo, vamos a tener la boda, ¿qué quieres? Pero hay que tener los pies en la tierra. Sin salirse del guión, nunca mejor dicho. Totalmente, nunca. Tú eres la guionista de la boda, sin salirse del guión. Nosotros en qué quedamos, pero es que están monos, pero vamos a... Claro. Sí, después, como siempre digo, vamos a intentar ahorrar y cuando ya llegue a lo mejor el mes antes, digo, quizás si nos queda algún tipo de pico, pues podemos invertirlo en extra, ¿sabes? Pero... Hoy nos has contado cuál es tu actividad, a qué te dedicas, hemos hecho una presentación, yo les venía hablando a lo largo de todo el programa de ella, de Alicia, pero en sucesivas visitas a este programa, a este mirador, nos vas a contar muchas más cosas, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar, ya lo prepararemos, pero ya iremos preparando programas muy interesantes, divertidos, para que la gente ya no solo te conozca a ti, a lo que haces, sino también se inicie en este tipo de cosas, sea exquisito, cada vez que quiera organizar algún tipo de... Que se quiten dudas, a lo mejor que siempre preguntamos. Incluso para preparar una cena en casa, ¿verdad? No tiene por qué ser un evento social, sino también... Sí, sí, una cena de Navidad, una cena de Navidad... Que muchas veces nos damos el protocolo o no... Además, la Navidad está a la vuelta de la esquina, o sea que... Algo prepararemos. Vamos a preparar aquí algo bonito para que todos ustedes estén encantados como nosotros con Alicia. Te tengo que dejar. Estupendo. ¿Vale? Porque vamos a continuar con nuestro programa, es un placer, ha sido un placer. Igualmente, Anam, muchas gracias. Y vamos a hablar con Miguel y con Germán. Están ahí. Mirad que estamos ya. Yo mirad la cámara y están ahí. ¿Vale que me ha acompañado a ustedes? Sí, yo voy a meterme, voy a meterme también porque... Mira que me ha acompañado a ustedes porque... Muy carnavalera también, en Alicia, muy carnavalera, ¿eh? Yo no me quiero... ¿otro fichaje de carnaval? Bueno, para una tertulia la vamos a tener que... Claro que sí, además seguro... aquí ha tenido para otra cosa, pero aquí vale... Pero seguro que nos hace un guión perfecto de cómo vestirnos, de cómo hacer las cosas porque... Una buena escaleta de programa también. Sí, 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 sí. Madre mía, como se presta aquí trabajo ahí de sobra. Bueno, ¿por qué tenemos hoy aquí a Germán? Porque todavía resuena... Eso digo yo, yo me he contado a Germán aquí. ...del pedazo de debut que tuvimos anoche en Más Carnaval. O sea, no se recuerda... En la ciudad no se ha hablado de otra cosa. Hoy se habla de... Sí, lo digo yo. De eso y de la entrevista de esta mañana, pero sobre todo de Más Carnaval y espectacular cómo los artesanos decoraron tu nuevo escenario o parte del nuevo escenario, porque esto es solo primera entrega, ¿no? Primera entrega de muchas semanas que van a estar colaborando las empresas gaditanas del colectivo de Artecar, la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos del Carnaval de Cádiz. Ellos estuvieron con nosotros, nosotros vamos a ver imágenes de cómo descubríamos ese nuevo decorado junto al compañero Enrique Miranda, también la cabecera que ha sido pues una sintonía del coro de Julio Pardo, iba a decir, de Luis Rivero y la orquesta caballá tiros artesanos del carnaval. Se grabó aquí en el plato. Y yo decía Julio Pardo porque fue uno de nuestros invitados junto al cuarteto de Lolo Seda y de Fede Quintero que estuvieron en esa Liga del Falla, la sección habitual de nuestro compañero Enrique Miranda y ahora sí, Enrique Miranda junto a este que les habla pues tuvimos la oportunidad de contar con Julio Pardo, con Antonio Rivas, esos artesanos que en poco menos de 50 minutos decoraron esa parte. Ellos a lo suyo, ¿eh? A lo suyo. A lo suyo. De la empresa Arte con H, perdón, que se encuentra dentro de la Asociación de Artecar. Una duda que tengo, ¿ese plató, la próxima entrega de tu programa desaparece o continúa? No, no, esa parte ya continúa y será ya para bastante tiempo y que nos dure a una vez después del esfuerzo que han hecho los artesanos y será pues el otro bastidor, el otro lateral que abríamos al inicio de las imágenes que han visto y que ahí van a insertar o van a depositar pues todas sus ideas. Entonces se imagina haciendo su arte y su talento. Cuatro empresas más, cuatro empresas más del canal. Pues muchas gracias, los agradezco. No, un momento, un momento, no, porque Germán hoy es noticia por supuesto, junto con Enrique y con todos los que hacen más carnaval, ayer por el pelotazo que fue el estreno, es noticia también porque aquí donde lo ven es el premio gaditano del año por el Ateneo de Cádiz. En Serrona. Por el Ateneo de Cádiz. Por eso lo tenemos aquí, ya no solo es que es un fenómeno en el carnaval, sino, no es que lo digamos nosotros, que somos casi su familia, sino es que se lo reconoce el Ateneo. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué te digo? En este día en el que estamos muy contentos por lo de ayer y esto al final es el trabajo, te premien por tu trabajo y el trabajo mío ha sido pues estar con la gran familia del carnaval durante 10 años. Han depositado en mí la confianza de realizar el programa pionero en la televisión de Cádiz, de estar semanalmente durante todo el año y si yo hoy soy gaditano del año pues yo creo que es que el programa más carnaval es el programa más gaditano de la televisión local. Porque es un premio a los compañeros de aquí y a todos ellos. Yo al fin y al cabo le pongo mucha ilusión pero que es gracias a ellos. El premio será compartido pero aunque no haya metálico eso se merece una combiá. Sí, eso se merece que el día 27 de noviembre que es cuando se entrega en el salón de grados de la Facultad de Medicina pues aprovechemos para tomar, no sé, una copita por allí por el dedo, por el mentidero que hay muy buenas cositas. Si no le preguntamos a Alicia que seguro que nos hace el guión de lo que tenemos. Nos hace la ruta. Bueno, no quitarme tiempo que tengo mis invitados ahí atrás. Sí, sí, sí. Que en unos minutitos volvemos pero con más carnaval a diario. No hay pano, no hay pano. Clan, clan, clan. Más carnaval a diario. Más carnaval a diario.